Se cuenta con un plan nacional de contención y respuesta en casos de coronavirus COVID-19 en Honduras que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta a la enfermedad. En conferencia de prensa en Tegucigalpe este miércoles de la Secretaría de Salud confirmaron los dos primeros casos de COVID-19 en el país tras una serie de análisis en laboratorios de los cuales uno de los pacientes de 37 años de edad se encuentra en vigilancia médica en el departamento de Atlántida. Nosotros identificamos una paciente sospechosa el fin de semana y se enviaron las muestras a nivel central y pues el día de hoy ya nos estaban confirmando que la paciente pues daba positiva. La paciente pues se ha mantenido en vigilancia, tiene una sintomatología leve. La paciente está estable, no tiene sintomatología grave, se mantiene una vigilancia con ella y pues en el caso de presentar algún signo de alarma pues se trasladaría a lo que es el Hospital General de Atlántida en coordinación con Copecón. ¿De qué edad hablamos de esta persona? Una persona de aproximadamente 37 años de edad. ¿Y una persona procedente? Ella es de aquí de Atlántida. No todos los pacientes tienen que ingresar al hospital. La paciente es asintomática, creo que aquí lo importante es tener toda la media de seguridad para que uno, no exponer a la paciente. Dos, no exponer al personal del hospital también, ya. Tanto al personal de salud como a las personas que van a visitas de otros pacientes al hospital. Si la paciente pues presenta algún signo de alarma, ella está en contacto con nosotros, 24 horas, se está evaluando y, de ser necesario, pues ella se trasladaría a lo que es el Hospital General de Atlántida. Para ello, este día los representantes de la región sanitaria Atlántida se reunieron de emergencia en la CEIBA para darle seguimiento a la mujer que llegó el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula en un vuelo procedente de Suiza. Estamos ya lo que es coordinando con la Unidad de Vigilancia Nuestra para ir al aeropuerto y lo que es con Aerolínea, pues identificar a estas personas que venían en este vuelo. Igual a nivel de San Pedro Sula, pues ya se les proporcionó los datos a la regional de San Pedro Sula para que inicie lo que es la práctica de Aerolínea para identificar a los pacientes también que venían en este vuelo. Doctor, cuando se le hizo la revisión, ¿en primera instancia no presentó síntomas? Mira, la paciente, la verdad, es que uno de los síntomas que presenta generalmente el COVID es fiebre. En cambio, esta paciente no presentó fiebre, solo presentó tos generalmente, tos no productiva y malestar general. Mientras tanto, a partir de la fecha será clave el trabajo que desarrolla el personal médico en las terminales marítimas y aéreas del país para detectar ciudadanos sospechosos con el coronavirus, ya que en Atlántida sí han capacitado más de 80 empleados de las diferentes empresas para que realice las medidas preventivas. Se han capacitado alrededor de 80 personas, más que todo del área de bomberos, de mantenimiento, y tenemos programado para este jueves y viernes otros tres grupos a capacitar, personal de Aerolínea, de Tecnologías Unidas, y otros que van a ir metiendo, por ejemplo, servicios de taxis, nos dijeron que vamos a estar haciendo el abordaje con ellos, continuando con el proceso de capacitación a todas las secciones de la unidad aeroportuaria. Para Telenoticias, las informaciones, seguí en cámaras, David Álvarez.